La economía nicaragüense podría crecer hasta un 3% para este año, así lo proyecta Néstor Avendaño. El crecimiento económico para este año podría ser de un 3%, afirma economista Néstor Avendaño, quien coincide con las proyecciones del Banco Central de Nicaragua de un 3 a 4%. Nuestro crecimiento económico lo fundamentamos en la inversión. Yo no sé qué hizo el gobierno, la coincidencia es en el resultado, en la propuesta de crecimiento. Nosotros creemos como economista que la vía del crecimiento económico en Nicaragua debe ser por el lado de la inversión, no por el lado del consumo. Por el lado de la inversión se tiene la gran ventaja de generar más trabajo y más ingresos, aunque sean proyectos públicos temporales, pero se genera más empleo y más ingresos. Y por supuesto genera un poco de bienestar. El consumo no garantiza más ingresos y más crecimiento, lo que garantiza es más gasto y por eso vienen las remesas para financiar ese gasto económico. El economista agregó que le preocupa la inflación. Entonces, ¿qué hacer? Los instrumentos económicos no sirven. Hay que buscar, como yo decía en la charla, mecanismos heterodoxos para bajar la inflación. ¿Qué se va a hacer? Les diré uno, para no aburrir tanto. En el año 1991 se hizo en Nicaragua. En la década de los 80 también se hizo en Nicaragua. Creo que hay que recordarlo en este año. Un acuerdo entre empresarios y trabajadores. Explícito, nada implícito. Que los empresarios hagan un pacto de caballeros con los sindicatos en el sentido de que no van o van a reducir la tasa de rentabilidad, especialmente en aquellas actividades que se han elevado demasiado por las crisis. Por ejemplo, las empresas productoras de alimentos tienen una rentabilidad más alta que la que tenían antes de estos problemas. Las casas distribuidoras de combustible tienen una tasa de rentabilidad mucho más elevada de lo que existía, de lo que tenían antes de la crisis. Entonces, reducir esa tasa de rentabilidad para compensar un alza moderada, moderadísima en los salarios que no faciliten más inflación. Y, por supuesto, una continua supervisión de la efectividad de este mecanismo que ayude a aplicar, a bajar la tasa de inflación que se está esperando. Al bajar la tasa de rentabilidad, ¿qué van a hacer las empresas? A bajar precios. La única vía es bajar precios. Pero ese descenso de los precios está acompañado de un leve aumento, no de un gran aumento del salario. Así que, ese es un mecanismo. Declaraciones que brindó durante una charla que impartió sobre la economía de Nicaragua entre la recuperación y el crecimiento resiliente. Evaluación 2022, desafíos y oportunidades 2023. Noticias 12, Darlen Tellez.